¡Suscríbete al canal! Le gusta el diseño floral y hace siete meses que no tiene una relación. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. No sé qué pasó. Pasó algo gracioso, me parece. Ya te platicaremos lo que pasó. Tú pregúntale. Al bondiguita, me gustaría saber cuántas veces te has enamorado. Porque a mí como me cuesta un poco esa parte. Pues mira, me gustaría enamorarme de ti. Ah, pero ¿cuántas veces en tu vida te has enamorado? Una nada más. Ok, ¿memo? Hola, bondiguita. Es una pregunta para ti. Tú acabas de decir ahorita que te quieres enamorar de Agustín. ¿Qué es lo que tiene Agustín? Que al final de cuentas, digo, uno no se puede enamorar así de rápido. Pero ¿qué es lo que tiene Agustín? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y qué es lo que te llama la atención de él? Claro, además de que es muy atractivo, me gusta su personalidad. Porque, bueno, por ahí lo estuve estalqueando un poquito. Entonces veo que tiene una personalidad muy fuerte y es lo que busca en una relación, un hombre que me dé estabilidad para poder crecer juntos. Amalina Lee. Hola. Oye, mira, Agustín ahorita está como en dieta. Ahorita así como que se preparan cosas así, like y todo. ¿Tú lo ayudarías? O sea, ¿tú le harías un lunch y todo? Claro, yo creo que como pareja nos podemos apoyar. A pesar de que yo tengo este cuerpazo, nos podemos apoyar para hacer dieta juntos. Claro que sí. ¡Galo! Oye, albondiguita, fíjate que Ana se acaba de cambiar con Agustín y ya son roomies. Pero hay una regla en el departamento de Agustín que no puedes traer mucha ropa. No, no, no. No inventes reglas, no, no inventes reglas. Galo, Galo, con el calor que tengo. Ana se ande paseando así con poca ropa en el depo de Agustín. Galo, ya está respondiendo, albondiguita. Con el calor que tengo ahorita, créeme que no hay problema. ¡Fuera ropa! En el público pregunta Rosa. Hola, Agustín. Hola, Rosita. Oye, esta pregunta es para ti. Tú sabes que Agustín apenas fue enjuiciado, lleva sesenta y tantos portales y cuando encuentra el amor le da miedo. ¿Qué vas a hacer si ustedes funcionan? Y a la hora de encontrar el amor te dicen, ¿qué crees? Yo quiero seguir siendo amoroso. Aquí me quedo sentado como aquí. Pues mira, yo creo que esta vida es de retos y Agustín para mí es un reto. Creo que podemos hacer un buen equipo y pues vengo dispuesta a todo. Ok, pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esa albundiguita tuvo un pequeño accidente, pero como todo un caballero Agustín. Muy bien, Agustín. Sí, la ayudó. Cuidándola, eso. Cuidándola, protegiéndola. Muy bien. La está cuidando. ¿Juan Carlos? Creo que era muy interesante la pregunta que hizo Rosa albundiguita y creo que tal vez no le pusiste mucha atención. Pero lo que se está hablando de Agustín es que es muy inestable y que cuando cree en contra del amor y de repente ya no funciona, regresa sin tomarse como un tiempo para reparar como el corazón y creo que es algo que hacen muchas personas. Creo que esta parte de descanso emocional y huelga afectiva a veces es buena. Miridiana. Hola, Gus. ¿Cómo estás? Pues mira, el día de hoy el chakra que hay que trabajar es chakra corazón y creo que vienes para trabajar el corazón porque de plano no se te ve una por aquí. Entonces yo te invito a que trabajes mucho con esto. El chakra, una piedra roja, perdón, verde, te va a funcionar mucho. Un baño con ruda y sal. Desde la primera vez te lo dije y hoy te lo vuelvo a repetir. Ya, por favor. Bendiciones. Obedece. Que me bañe casi, que me diga. Váyate, por favor. Bueno, por el tipo de boca que tienes, Agustín, eres una persona que gusta de todo lo que estimula tus sentidos. Creo que lo que tienes que empezar a crear son experiencias con la gente que conoces para que eso se quede en tu memoria emocional y empieces a generar otro tipo de situaciones en tu vida que te lleven a otro camino. Serrat, pues pobre de ti, porque en lugar de que te ponga atención como ahorita, prefiere ver la cámara que estar ahí a tu lado. Prepárate porque no te va a hacer caso y va a estar todo el tiempo en el espejo peinándose. ¿Puedo decir algo en mi defensa, perdón? No, gracias. A ver, yo lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir que puede. ¿Cómo no, Serrat? Si Carmen dice que sí, sí puede. Bueno, la cuestión aquí es de que traiga una botarga, entonces en realidad él no sabe cómo soy, ni físicamente, ni cómo soy interiormente. Entonces creo que esto ayuda bastante a que él trabaje esta situación. Que se fiquen en el interior. Es el objetivo de este tipo de portales, por supuesto. La verdad, Serrat, yo no sé qué se supone que les vea el brasier, los ojos a la puerquita. Hazme el favor. Está ahí tranquilo, ese comentario fue totalmente desacertado. Él está ahí escuchando bien tranquilo, abierto al amor, después de todo lo malo que le ha pasado. Muchísima suerte a usted. No sabes, no sabes, no sabes, bebechita. Gracias, abogado. Oye, oye, este, albondiguita, te escuché súper tierna, las albondiguitas siempre son tiernas. Sabes que tú eres blanca, la mía es negra. Oye, bebé, este, no andes enseñando el escote, bebé, luego no ven. Perdón, perdón. O sea, la que enseña no ven, ah, bueno, está bien. Entonces, este, y todo muy bien, váyanse, bebecita. Y Rosa, Rosa, te odio, Rosa. Ay, bebecita. Ya deben ser amigas. No odies a nadie, bebecita. Agustín, ¿quieres una cita con albondiguita? No te perdiones. Y vamos a probar a conocernos. Está, está, está difícil. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Pues vamos con mucho cuidado albondiguita, por favor, no te me vayas a caer. ¡Gracias por ver el video!